Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovista Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a volcar con sueño en mi almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calles por dentro tenerte a mirado Hasta que me olvides Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 Hasta que papá Dios me quita la vida Hasta que tú no me mires Te seguiré queriendo Hasta que me olvides Te estoy quedando mamita rica hasta que tú me olvides ¡Guácara con guácara! 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 ¡Guácara! ¡Guácara! ¡Guácara con guácara! ¡Guácara! 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 ¡GenIm Гос! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Un caer y se lastima, pero se cura con el tiempo caballero ya quitan las amarguras uno se cura te aseguro amigo mío uno se cura uno cae y se lastima, pero se cura Eh! ¡Sí, sí! ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura Oye, que el rello no tiene cura, me dura Uno se cura La, 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 ya tú ves Uno se cura Ya me estaré dando y bailando metido en cintura Uno se cura Seguro, seguro, seguro que te cura Los poderes, los saltos ¡A la carga! Uno se cura Se cura, se cura El tiempo cura, tus amarguras Se cura Todo tiene su final, me cure Uno se cura Uno se cura ¡Sí, sí! Con la ciudad de Maracis, DJ Serra Tu cuerpo es un sueño, pareces flotar Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz Te miro al acecho, dispuesta a atacar Y pareces gata, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento y yo te siento Tu amor es un sueño, pareces flotar Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval Un hilo de luna nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente, amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Amame en cámara lenta, en voz baja, susurrando Cabecito susurrando, amame en cámara lenta Que de la prisa solo nos queda el cansancio Y a todo con calma se llega Cabecito susurrando, amame en cámara lenta Un amor conseguir como el tuyo, eso si vale la pena Cabecito susurrando, amame en cámara lenta Y una dulce voz en el oído Escucho que me comenta Cabecito Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al volante en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, qué importa, qué importa Si te preguntan si te preguntan ¿Por qué? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir Yo lo conozco, tú ten cuidado Yo lo conozco, tú ten cuidado Deja que se imaginen, que hablen de todo Que nos busquen si quieren y vamos nosotros Que al volante en el aire inventen historias Si aprendimos a amarnos, qué importa, qué importa Deja que se imagine que hable de todo Digan lo que digan, no me hace daño, ni a ti tampoco Deja que se imagine que hable de todo Este amor que tenemos no lo tienen los que hablen de nosotros Deja que se imagine que hable de todo Que nos critique cualquiera, que inventen, que nos acuse de locos Si, vea que se imagine la idea de una herida Ya, vale, ya, vale, ya, vale Ya, vale, y ya, vale, ya, vale Deja que se imagine Que puede pasar Que hable de todo El comentario que nos importa Si descubrimos la gloria Deja que se imagine Así es el mundo Que hable de todo Y si te preguntan dile Que somos amigo el mundo Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando no estés Mi barca se irá a anclar En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame que aquí no se caminan Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanece el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? Y mi amor Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derrumbó Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y su huido En las sombras Quedaré Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que aquí no se termina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanece el día ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti Y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tengas conmigo Y sientas que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentres para compartir Mis sueños y mi amor ¿Qué voy a hacer sin ti como ahora? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una ave que naufraga ¿Qué voy a hacer sin ti como ahora? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¡Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas! Y en esta página tú Y en esta página tú Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura Y tu amor tono Llevo el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer deja una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre es de la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esa página de amor Y en esa página de amor Y en esa página de amor Tú en la distancia Y en esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esa página de amor Y en esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronunció tu alma Y en esa página de amor Salsa, salsa, salsa coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!